No es un bosque, porque un arboreto no es un bosque, hay árboles, pero los ha plantado el ser humano de diferentes países. Aunque con el tiempo se va a generar una serie de pauna y de otras plantas que sí, bueno, tragan esa sensación de bosque. Y en el bosque hay también un clima especial, baja uno o dos grados en verano, pues está aquí de maravilla y cuando el resto de la playa, lo que sea, pues estamos a marcar. Pero bueno, que no quiero enrollarme mucho en eso, sino únicamente contarles que, bueno, el norte de la insula, por ejemplo, cuando, por ejemplo, los de Guadalajara, el 6 en el norte, pues pensáis, pues eso, que estamos aquí como en el Amazonas, ¿no? Pues no, lamentablemente se ha trabado mucho árbol, no se ha repuesto, etc. Yo no voy a contar el caso de Cantabria, porque ahí pasa un buen punto del suyo, pero como hoy habéis venido a Cantabria a oírme, pues os cuento el caso de Cantabria. Cantabria hace 10.000 años considera como la fotografía que veis ahí, es una fotografía tomada ahora de la Europa del Norte, ¿no? Sobre todo con pinos, con árboles o vacícolas, no como otras, ¿no? Posteriormente, pues bueno, se fueron, hubo cambio climático, porque ha habido muchos en el mercado de esto ya de Planeta Tierra, y bueno, pues fueron mareando los árboles y predominantemente quedan los que tenemos aquí, que ahora se os fijaré, pero en Cantabria tuvimos, bueno, mala suerte, pues sí, en parte sí. Cantabria era el puerto de Castilla, Castilla, durante el siglo XV y XVI, pues era la gran colonizadora del mundo, tenía que hacer naves, tenía que hacer cañones, tenía que hacer, bueno, cantidad de cosas en los que se utilizaban las maderas y los árboles. Hubo mucha deforestación y luego no se plantó. Y voy a decir, pues vaya guapos, porque una vez que habéis cortado los árboles, la otra vez que coincidió en el tiempo, que justo cuando hubo planes para volver a plantar árboles, empezó la ganadería. Y claro, los ganaderos, la ganadería extensiva. No quieres tener árboles, lo que quiere tener es pasto para sus animales, ¿no? Entonces, pues, aparte de esa deforestación, tuvo tanto para la construcción de las grandes barcos, ¿no? Que se hicieron para la conquista de América. Como luego, posteriormente, para los cañones de la cabada, la hierra en la cabada, no sé si les suena. Bueno, pues están aquí distintas, pero las fábricas reales de cañones, pues claro, había que hacer extensión de hierro y eso requería la semana de mucho algún vegetal. Y entonces, pues, generó este tipo de paisajes, ¿no? Donde todavía predomina en algunas zonas bosques, pero otras están completamente en estos lados. Ahora, actualmente, como en tema europeo, etcétera, etcétera, no me va a ocurrir mucho, la humanidad es intensiva, es decir, ya está metida en estabilaciones, etcétera, etcétera, se desalimenta ahí. Y los ganaderos, por muchos, se van jubilando, los retijos ya no continúan con el trabajo y los prados, que vamos aquí, se van regenerando. ¿Cómo se regenera un prado? Por lo que yo creo que sale encantable es una maleza, bueno, son el salida de leche, pero también una maleza que se llama algo más, pues, cajos, que es, si os gusta ir por el bosque, eso es loco, esta zona pincha bastante, tiene unas travesitas amarillas y tal. Para nosotros es muy molesto, pero para la vegetación es súper interesante, porque ellos lo que hacen es, son como las guarderías de los árboles, es decir, si un árbol está creciendo pequeñito entre esa maleza pinchuda, los animales que lo comen no pueden entrar, porque se pinchan los morros y tal. Y luego, a su vez, tiene unos nódulos en sus raíces, en donde guardará mucho nitrógeno, una de las cosas que les decía que era bueno para avanzar. El fósforo, el potasio y el nitrógeno. Luego es también como una fábrica de alimentos para los árboles, y eso da lugar a que se regenere, que se vaya regenerando el bosque primogénico. Pero ¿qué ocurre? Para que se regenere un bosque, se irritan más los cinco años. Y claro, nosotros, desde el bosque de Cantabria, lo que decimos, vale, os vamos a ayudar un poco. Y aparte de estas actividades que hacemos, de divulgación, también nuestro interés especial, que es plantar. Entonces, lo que estamos haciendo por toda la Cantabria, es con especies autóctonas, es decir, primero vamos a los bosques, recogemos las semillas en otoño, las llevamos a nuestro vidrio forestal, las sembramos, y cuando ya tienen cinco o seis años, hacemos la plantación de manera que, porque algo, a día a día, cuesta años, en generarse, pues nosotros ayudaremos un poco y a ver si cuarenta, cincuenta, pues ya se ha relajado. Vale, ¿y qué tipos de bosques tenemos? Pues, bueno, también lo que le he dicho.